Hoy os traigo un pollo súper jugoso con un empanado crujiente que no va a llevar huevo ni falta que le hace. Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina de Diario. Recordad que si os suscribiros al canal, activáis la campanita, vais a poder recibir mis recetas sencillas para todos los días. La de hoy va a llevar estos ingredientes que os facilito por escrito en la cajita de descripción. Medio kilo de solomillos de pollo, es la parte que sobresale de la pechuga. Podéis poner la pechuga entera y para subirle el sabor y el color tengo aquí una mezcla de especias. Una cucharadita de pimentón dulce de la vera, otra cucharadita de comino, otra de ajo en polvo y una cucharada grande con una mezcla de hierbas provenzales. Es una mezcla que viene ya preparada, que encontráis fácilmente en la sección de especias de los supermercados y resulta muy práctica porque no hay que comprar cada una por su lado. Lleva romero, tomillo, ajedrea, mejorana, albahaca y orégano. Mirad, el huevo lo voy a sustituir por leche entera, que además de aportar mucha jugosidad por su composición, resulta un potente ablandador de carnes. Para el empanado, pan rallado, que mezcla ya con una cucharada grande, de ajo en polvo y perejil seco picado. Y por último, sal y aceite de girasol para freír. Lo primero que voy a hacer es cortar los solomillos a tijera en cuatro partes. Limpiándolo de cualquier restillo de grasa. De manera que van quedando, como veis, cortados en tiras anchas. Mirad, una recomendación. Si normalmente tenemos cuidado a la hora de limpiar los utensilios de cocina, en el caso de que se hayan usado para pollo, aún más. Es una de las carnes que más contaminan, porque antes se descomponen. Para evitar problemas, además, siempre refrigerado y consumirlo lo antes posible. Bueno, lo primero que voy a hacer es un buen adobo para que se impregne bien de todos los sabores. Primero la sal y el resto de especias. Y nuestro pimentón de la vera, que además de color, le va a aportar un sabor a pimientos ahumados buenísimo. Todo bien mezclado. Y añado leche suficiente que lo cubra. Mirad, ahora hay que dejarlo en reposo una hora como mínimo. Cuanto más tiempo se tenga, más tomado va a quedar. Así que, cubierto con film y refrigerado. Después de ese tiempo introduzco la mezcla de pan rallado dentro de una bolsa apta para uso alimentario. Voy poniendo en este plato con papel absorbente el pollo escurrido y con otro papel lo seco ligeramente de manera que quede húmedo. Lo voy poniendo en la bolsa. Cierro y la manipulo para que vaya quedando bien envuelto en el pan. Y de esta manera, tan limpia, sin ensuciar, queda con un empanado uniforme que luego quedará bien crujiente. Todo preparado para comenzar la fritura. Una bandeja con papel absorbente, la sartén con aceite abundante a temperatura alta y en el punto justo que comienzo a humear voy introduciendo las tiras de pollo. por tandas cortas para que se frían y no se cuezan que el aceite no pierda temperaturas volteándola y según vayan quedando en su punto las retiro bien escurridas al papel absorbente. sigo con el resto y os enseño el resultado. Preparado este pollo empanado super jugoso y crujiente sin necesidad de usar huevo. Si os ha gustado no olvidéis un like podéis suscribiros al canal y activar la campanita para seguir toda mi cocina y dejar cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias por estar aquí. Abrazos y hasta la próxima receta.